RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Nos trasladamos inmediatamente hasta Puno y le agradecemos la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Juan Carlos Mendoza, gerente de la red asistencial de E-Salud en Puno. Señor Mendoza, qué gusto saludarlo, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, señor José Hernández, gustoso de poderme dirigir a su audiencia de RCR. Sí, nosotros estamos recogiendo justamente la percepción de cómo se están realizando los trabajos de intervención frente al COVID en distintos puntos del territorio nacional. Ciertamente la situación en Puno no deja de ser preocupante. Desde E-Salud, cómo se está evaluando la situación del COVID-19 en la región, por favor. Bueno, mire, en la región Puno existen dos redes asistenciales. Está la red asistencial Puno y la red asistencial Juliaca. Tenemos la red asistencial Puno que está de la provincia de Puno para el sur y tenemos la red asistencial Juliaca de la provincia del San Román hacia el norte. En realidad la presencia de salud es determinante, se ha estado trabajando articuladamente, ha habido algunos problemas a nivel de lo que es el gobierno regional, eso no lo podemos negar, pero sin embargo la institución ha tomado todas las previsiones, sin embargo siempre hay dificultades, siempre hay algunas carencias producto de la pandemia. Están ante una situación inusual y se ha trabajado ya desde el mes de marzo desde ya un plan de acción que se ha tenido, desde tres puntos de acción los cuales los hemos venido desarrollando. Hemos manejado una oferta flexible, una oferta dinámica que le hemos llamado y hemos ido incrementando progresivamente el número de camas, el número de camas de hospitalización, el número de camas de UCI y todos los requerimientos. Existe una gran carencia de oxígeno en la región, eso no es algo que lo podemos esconder, pero sin embargo se han visto otras alternativas para ver abastecimientos de otros lugares como es de Arequipa para poder resolver el problema en la región. Usted acaba de puntualizar, es un tema que no solamente afecta a Puno, sino a varias circunscriciones del territorio, la falta de oxígeno. ¿Cómo es que se está justamente tratando de mitigar, tratando de solucionar estos problemas? Sabemos de los esfuerzos que hace Salud, pero también es importante mirar el esfuerzo un poco más allá. ¿Cómo se está trabajando en este tema del oxígeno, señor Mendoza? Bueno, mire, en Puno solamente hay dos puntos para abastecernos de oxígeno. Está en la ciudad de Juliaca, hay una empresa privada que tiene una capacidad limitada para poder atender, ellos en algunos momentos, en algunos han tenido que suspender, interrumpir su servicio por problemas técnicos, y hay otra empresa de orden nacional que está con la que tenemos nosotros un contrato. No es suficiente, hemos tenido que hacer contratos con empresas de Arequipa, eso implica tener que movilizar balones hasta la ciudad de Arequipa, obviamente más o menos un tiempo promedio del transporte son ocho horas de ida, ocho horas de vuelta más el tiempo de recarga, prácticamente perdemos entre día y medio a dos días. Eso es lo que se está haciendo, nos hemos abastecido de balones de oxígeno, esta semana nos llegaron cincuenta, este fin de semana, entre mañana o el día lunes, nos están llegando cincuenta balones más, con lo cual vamos a poder afrontar esta situación. Son situaciones muy, muy críticas, pero las estamos resolviendo y estamos dándole a las soluciones que corresponden. Ahora, tenemos entendido que hay sinergias con entidades privadas, la empresa privada está ayudando a encontrarle solución al tema del oxígeno de manera puntual, ¿no? Sí, mire, nosotros en un principio habíamos hecho una coordinación con el proyecto especial Lago Titicaca para poder contar con una planta que tienen ellos en el norte de Puno, pero es una planta productora de nitrógeno. Nuestros técnicos la evaluaron y había posibilidades de que esta planta sea convertida a que produzca oxígeno, sin embargo, esto no fue posible, estamos viendo otras alternativas, la institución también está evaluando esa posibilidad, el gobernador también se comprometió a implementar, el alcalde de Juliaca también, de igual forma, ¿no? Este, ya estaba en curso, lamentablemente han tenido problemas en los procesos para la compra respectiva y este se está alargando, ¿no? Ahorita la forma inmediata de resolver el problema es abasteciernos mediante balones de oxígeno de las ciudades más cercanas como es Arequipa. Ahora, ¿cómo marcha, señor Mendoza, el acondicionamiento del nuevo hospital COVID en la zona de Salcedo? ¿Cuánto se ha avanzado? Mire, nosotros prácticamente, del hospital que tenemos, es un hospital base 3, este, de segundo nivel, este hospital, en un principio habíamos habilitado un promedio de 15 camas, esto se ha ido incrementando, a la actualidad tenemos 65 camas habilitadas con una proyección a aumentar unas 15 camas más, ya está en camino el hospital Blanco, el hospital Blanco es un hospital prefabricado. De campaña, ¿no? Que nos va a permitir, así es, que nos va a permitir tener 50 camas adicionales a lo que ya tenemos, prácticamente el hospital base 3, en un 80% es un hospital COVID. ¿Y para cuándo ya quedará listo? Bueno, está planificado para que en un plazo de 3 a 4 semanas esté ya operativo este hospital. Estamos hablando de mediados de septiembre, señor Mendoza. Sí, probablemente sea menos, pero estamos ya poniendo un plazo para poder implementar este hospital. ¿Y con todo el equipamiento correspondiente, de camas UCI, ventiladores, todo el equipamiento correspondiente? Así es, viene con personal, viene con el componente de nutrición, seguridad, limpieza, todo lo que tenga que ver con el manejo hospitalario. Usted acaba de abordar otro tema de interés, ¿no? El tema de personal. ¿Cómo es que se está, en este momento, encontrando soluciones al tema de personal médico, ¿no? Porque la información que se tiene también en otros puntos del país, ¿no? Que no hay la suficiente capacidad, ¿no? De profesionales médicos. En el caso de Puno, en el caso de la red asistencial de salud, ¿cómo se está viendo este tema? Bueno, el recurso humano ha sido un punto crítico, sin embargo, hemos reaccionado rápido, hemos tenido una convocatoria hace ya más de un mes, donde se ha incorporado alrededor de 46 profesionales de diferentes ramas, de igual forma, hace poco hemos incorporado 61 profesionales más, hemos tenido el apoyo de oferta flexible, que es parte del hospital Perú. En la actualidad, tenemos un refuerzo prácticamente de 115 profesionales de diversas profesiones que nos han venido a fortalecer el tema del recurso humano. Me trasladan una pregunta a través de redes sociales y yo se la transmito, ¿no? ¿Cómo está marchando, señor Mendoza, la entrega de equipos de protección médica, ¿no? En los hospitales de salud? Bueno, mire, nosotros hasta la fecha hemos recibido alrededor de 17 toneladas de equipamiento para lo que es garantizar la bioseguridad del personal. Ha habido dificultades, ha habido nudos críticos donde hemos tenido que resolverlo rápidamente, pero está garantizado, ¿no? Hace, la semana pasada nos ha llegado una dotación importante de este equipo para poder garantizar esta situación de lo que es el equipo de protección personal. O sea, se está garantizando, ¿eso significa que se va a regularizar la entrega en los días siguientes, en esta semana que viene? No, ya lo tenemos, ya lo tenemos en nuestros almacenes y ya está, obviamente nosotros hacemos cortes permanentes y estamos abasteciendo, estamos haciendo compras locales, nivel central también no nos deja de lado, nos está abasteciendo permanentemente. Ahora, como reta asistencial, ¿cómo percibe usted el crecimiento de casos prevalentes de COVID-19 en Puno, ¿no? Porque de una u otra manera la situación ya no solamente es ajena a los hospitales de salud, sino también comprende a quienes están justamente en esta emergencia, entre ellos de salud, ¿no? Mire, nosotros tenemos lo que es el punto R, a nivel de todo el país, a la fecha, es el más alto, estamos con 1.7, eso es preocupante, eso nos está mostrando lo que está pasando en la ciudad de Puno. Sin embargo, las autoridades han tomado algunas determinaciones, el gobierno central de igual forma y nos está dando algún tipo de resultado. Obviamente, tiene que ver mucho con el aspecto cultural, Puno tiene una particularidad, tenemos una zona aymara, una zona quechua, y sinceramente había, se ha tenido dificultades para poder aterrizar esas estrategias a nivel de lo que es la región Puno. Ahora, lo principales, la principal red asistencial de salud Puno está en Juliaca y en Puno propiamente, pero muchos casos, señor Mendoza, son derivados justamente a esta red asistencial. Entonces, ¿cómo es que se está viendo esta situación? Y usted acaba de decir que incluso ya están viendo con preocupación la prevalencia que se registra en la jurisdicción. Así es, mire, somos dos redes asistenciales, la mayor proporción de casos en toda la región Puno están en el norte de la región, fundamentalmente en la provincia de San Román, en Juliaca. La situación es preocupante, prácticamente allí está desbordando los casos y definitivamente hay que dar todo el soporte requerido. Señor Juan Carlos Mendoza, gerente de la red asistencial de salud Puno, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, vamos a estar siguiendo de cerca ya el tema del acondicionamiento y la puesta en marcha próximamente del hospital COVID-19 en Salcedo, ¿no? Usted nos dice que a mediados de septiembre ya va a quedar concluido y ojalá que todos estos esfuerzos se hagan realidad. Le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, vamos a estar al tanto comunicados con usted en cualquier momento. Muy agradecido. Muchas gracias, señor José Hernández y que tenga un buen día. Gracias. Muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.